PAYASÓNICOS Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de lesbo en la que en la clase se cayó Tuvieron mis figurantes que le dio ¡Oh! ¡Oh! En mi pancita revolotean Maripositas de primavera Añeñeñeñeñeñeñe Añeñeñeñeñeñeñeñe Añeñeñeñeñeñeñeñe Voy a empezar a luchar Pa' que me llegue a pelar Porque yo sé que para ella Solo soy un tonto nada más Y dale 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 con la patineta Aunque te rompas toda la maceta ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos estamos quedando chinguelos? ¿Qué nos está pasando? Nos estaremos convirtiéndome en vuelo Tupi Tupi Fue Tupi Por tantas travesuras ¿Y por qué se porta mal? Tupi Tupi Fue Tupi Tupi Estamos aquí Estamos aquí Venemos así Usuramos así Pumple 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 Hupe Nada te puede igualar Mi fobio sólico Eres espectacular Ven a bailar este ritmo payasónico Ven a gozar este ritmo payasónico Las manos levantas si lo quieres bailar Me dicen chuletota chuletota con alo Chuletota chuletota con alo Mi tromponeta mi tromponeta Como me gusta mi tromponeta Mi tromponeta mi tromponeta Es mi corazón Abriendo mil caminos Haciéndome dichoso Y a mi me volvió loco tu forma de ser Y a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Ok All right Ok All right Ok All right Ok All right Esa no, las mañanitas Que linda esta la marrana Ejeje, cual marrana? He puesto hermana pombo No, 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 no Entiende campita Ya no sigas del sillón Con tremendos gritotes Voy a perder la razón